Flaco, estás vendiendo dólares para pagar impuestos. Deben de estar felices los que votaron esto, porque vender dólares que este gobierno te prometió traer y no trajo para pagar los impuestos que este gobierno te prometió eliminar y no eliminó, es exactamente lo que soñaban, ¿no? Ahora, ahorrar es de zurdo de mierda, comunista y empobrecedor. Cuando te quedes sin dólares, podés vender tu casa para pagar los impuestos de tu casa. Tienen la misma lógica. Hijos, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que encontré la manera de comprarle comida al Firulais. La mala es que tuve que vender al Firulais. Quiero ver al Toto de la Champions en una charla TED de economía. El secreto de la prosperidad económica es no tener ahorros. Gracias, público. El plan de Caputo es como intentar apagar un incendio vendiendo los matafuegos para comprar más fósforos. ¡Eh, peroncho! ¿Por qué lo estás susurrando? Es que no quiero que me escuches que a Areti se le ocurra una nueva idea para urbanizar Monte Nativo. Ya sabíamos que venían por nuestros ahorros. Lo decíamos nosotros y nos decían que era campaña del miedo. Lo decían ellos y era que lo sacábamos de contexto para hacer campaña del miedo. Bueno, así te lo decía Victoria Villarroel en el debate de candidatos a vicepresidente. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país. Y así te lo decía Patricia Ulrich, curiosamente sobria en esta entrevista. Fue la propuesta de una economía bimonetaria, Patricia. Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo. Luego, con la confianza, vendrá. Caputo mencionó en la red social X que la emisión de pesos se hace en este gobierno para compras en el MULC, que es el mercado único y libre de cambio, y que el objetivo es secar la plaza de pesos. Una parte de esto es absolutamente mentira. No está comprando en el MULC, está vendiendo. Y la otra sí puede ser cierta. O sea, no sé la plaza. Yo al menos estoy más seco que garrapata de Conan. Estoy más seco que la toalla de Milley. Para que aprendamos a manejar nuestra economía, nos van a dejar sin pesos. Es una dura lección, ¿no? Como cuando te quieren enseñar a respirar dejándote sin oxígeno. Este gobierno prioriza la austeridad tuya y la dolarización de ellos a expensas de los ahorros tuyos. Te decían que los populistas eran socialistas con la tuya y ahora te dicen explícitamente que su proyecto depende 100% de la tuya. Libertarios con la tuya, capitalistas con el capital ajeno. Se ve que el liberalismo no era tanto el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, sino más bien el saqueo ilimitado de los ahorros de la vida del prójimo. Es más que evidente que esto va a exacerbar todavía más la desigualdad y aumentar la dependencia de las políticas monetarias que favorecen a los sectores financieros y a los grandes ahorristas en dólares. Los libertarios gobiernan para un puñado de millonarios que se están afanando todo, pero como los medios de comunicación no ponen imágenes de bolsos o gente contando plata, una gran parte de la sociedad cree que estos son los honestos. Si pusiéramos en bolsos la que se está llevando caputo, reactivaríamos la industria de la marroquinería. No, no, ni en pedo le damos trabajo a los marrones. Que agarren la pala. Los libertarios promueven la idea de una economía libre donde los individuos tienen control total sobre sus finanzas y decisiones económicas sin interferencia estatal. Obligar a los ciudadanos a vender sus ahorros en dólares para pagar impuestos es una medida intervencionista que va en contra del principio libertario de autonomía financiera. El gordo Dan debería echar a caputo. Forzar a los ciudadanos a vender sus ahorros en dólares para cumplir con obligaciones fiscales es una clarísima violación de la libertad económica. Dense cuenta, es una coerción directa por parte del Estado sobre las decisiones financieras individuales. Es muy contradictorio con la defensa libertaria de la autonomía personal. Caputo se está cagando en todas las banderas de la fuerza política que los llevó al poder. Es el menem de ellos. Además, prometieron eliminar impuestos porque eran un robo. Aumentaron los impuestos, resucitaron el impuesto a las ganancias y ahora te obligan a usar tus ahorros en dólares para pagar esos impuestos que según ellos son un robo. Arriba las manos, esto es un toto caputo. Según los libertarios, antes pagabas impuestos para sostener una fiesta. No, estamos de acuerdo con eso. En esa fiesta podías ahorrar. De lo contrario, no tendrías esos ahorros que ellos mismos dicen que tenés. Bien, ahora se acabó la fiesta y resulta que tenés que vender tus ahorros para pagar impuestos. Y ni siquiera hay una putísima fiesta. Te dejaron sin fiesta, sin ahorros y lleno de impuestos. Te cagaron. Se queda chico. Hay que inventar un nuevo término. Hay que buscar una palabra que resuma una cantidad absurdamente gigantesca de mierda. Mucha, muchísima caca. Una diarrea explosiva y hedionda. No sé, te caputearon. Compraste un proyecto de libertad económica y te vendieron un ejercicio de dominación financiera. Si votaste esto, pagaste la entrada a una orgía y te dejaron limpiando el baño. Aguante, Javo. Aguante, Javo. Mejor presidente. De la historia. El bloque de Unión por la Patria en Diputados presentó un proyecto para crear una comisión especial para evaluar la conducta de los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Álida Ferreira que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Además, la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente al diputado nacional Beltrán Benedit, organizador de este tecanasta con torturadores de mujeres embarazadas, por el delito de apología del crimen. Hay varios libertarios que quieren echar a Benedit porque consideran inadmisible hacer apología de un crimen cuando el mandato de Javier Milei es cometer el crimen. No generan la libertad económica que prometieron, pero le ponen pilas para generar la libertad de los genocidas. Algo es algo. Es una libertad. Un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA repudiaron la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y el diputado José Luis Espert, perdón si hay que encomiendo, en el acto por los 30 años del atentado. Fue literalmente como si un funcionario yanqui se fuera a sacar selfies a Guantánamo con cara de Che, qué barbaridad lo que pasa en este lugar. Milei pasó para hacerse el compungido también, a pesar de que le rinde homenaje y considera que fue el mejor presidente de la historia argentina al máximo responsable de la impunidad en la causa AMIA, Carlos Saúl Mene. Además, para sobreactuar un compromiso más falso que su anarquismo, agitó las diferencias diplomáticas con Irán, cuyo gobierno ya anunció que Milei se va a arrepentir. Qué bien que vamos, ¿eh? Asumió el gobierno populista y de extrema derecha de Javier Milei con consignas populistas. Si bien respeta a los votantes argentinos, por supuesto están surgiendo señales de arrepentimiento entre los votantes, dice, en el diario de Irán también, el nuevo presidente de la Argentina, que no ha ocultado su interés por los sionistas y el régimen israelí asesino de niños, ha estado en el camino del escenario anti-iraní del régimen sionista desde que llegó al poder. Ahora, dice en otro de los párrafos, en relación con el caso AMIA, durante los últimos 30 años Irán siempre ha soportado pacientemente las acusaciones y aún, en este caso, aún espera, de alguna manera, en este caso, que se resuelva otra de las cuestiones. Dice, a propósito de los funcionarios políticos y judiciales de ese país, actúen con la comprensión de su responsabilidad de descubrir la verdad. Más abajo, ya en el final, a ver si podemos subir un poquitito, ¿podemos subirlo? Si no lo leo. Sin duda, Teherán no olvidará la política anti-iraní de Buenos Aires, pero Irán ha demostrado que no juega, miren esta frase, es muy importante esta frase, Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán. Brutal. Es una amenaza esto. Intentaremos resumir la novela libertaria de las disculpas a Francia. A ver, paso uno. El punto uno fue, Enzo Fernández transmite en vivo desde su cuenta de Instagram un momento festivo en el que los jugadores de la selección celebran la Copa América con una canción bastante racista y bastante pelotuda, valga la redundancia, contra la selección francesa. Dos, se arma un gran revuelo en el Chelsea donde juega Enzo y también en Francia. Tres, Julio Garro, que era subsecretario de Deportes, dice al pasar en una entrevista que Messi debería pedir disculpas. Cuatro, Victoria Villarroel se hace la patriota y dice que disculpa a la pelota y que los franceses son unos hipócritas. Cinco, El Gordo Dan y Milley echan a Garro por sugerirle a Messi que pida disculpas. Seis, Garro le agradece a Milley por haberlo dejado ser funcionario suyo un ratito. El colmo de lo arrastrado. Siete, Lilia Lemoyne sale por la tele y dice que hay algo subyacente en la izquierda inmigrante compulsiva del Brexit y que hay una profecía de Parravicini sobre el tema de los argentinos y el fútbol. Y después va a un canal de streaming y dice que Garro le soba la quena a los franceses. Ocho, Karina Milley, la hermanovia presidencial, el jefe, va a la embajada de Francia y le pide perdón a Francia por los dichos de Victoria Villarroel. Ahora hay una interna entre Karina y Victoria. ¡Oh! Bueno. Nueve, El nuevo subsecretario de Deportes es Diógenes de Urquiza, hombre de Macri, como Garro. Ahora es la mano derecha de Scioli. O sea, se tiene que quedar quieto y simular que sirve para algo. Hay que reconocer que el guionista que tiene como trabajo distraernos mientras nos saquean es bastante creativo. Hay que reconocérselo. No hubo acuerdo en el Consejo del Salario. La CGT y las dos CTA rechazaron la oferta de los empresarios de subir el salario mínimo progresivamente de los 234 mil pesos fijados en mayo a 264 mil en octubre. Las patronales propusieron un aumento tan insignificante que ya le dicen la propuesta de Loredo. Las centrales sindicales propusieron que el salario mínimo pase a ser de 482 mil en julio y 505 mil en agosto. El monto será fijado unilateralmente por mi ley, al igual que en las otras reuniones que hubo durante su gestión. Pero tranquilos, porque el DNU no te afecta en nada, ¿no? No, mejor ni te metas. Es cosa de la política eso. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se viene con una verdadera revolución inesperada para la vida de los argentinos. Increíble, ¿eh? Anticipó que va a presentar un proyecto que permitirá el pago de propinas utilizando medios electrónicos. Va a poder pagar propinas con mercado pago. Eso te cambia la vida. Era lo que la gente pedía. Un reclamo popular masivo. Se cumple 100 años de la masacre de Napalpí en el Chaco, la que fue condenada por un juicio de memoria, verdad y justicia que se realizó recién en 2022. Javier Milei no asistirá al acto en Chaco porque no consiguió que Conan convenciera a Julio Argentino Roca de que lo acompañe. En Tucumán, la fábrica de zapatillas Topper suspendió su producción en la planta que se encuentra en Aguilares por contar con excedente de stock debido al derrumbe de las ventas. En abril, la empresa ya había despedido a 120 trabajadores. Un grupo de diputados libertarios le llevaron a Topper una propuesta para aumentar las ventas. Para competir con las zapatillas Nike que vienen con cámara de aire, le propusieron a Topper que fabrique zapatillas con cámara de gas. En Perú, el Tribunal Supremo amplió con otros 18 meses más la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública en relación con la convocatoria que había hecho a nuevas elecciones y la disolución del Congreso que provocaron el golpe que lo derrocó el 7 de diciembre de 2021. Que acusen a Pedro Castillo de abuso de autoridad es medio parecido a que acusen a Alberto Fernández de ir a fondo en algo, ¿no? No resulta muy verosímil. Folia de Sao Paulo publicó que los gobiernos norteamericanos elaboraron 819 informes entre 1966 y 2019 sobre el presidente brasileño Lula da Silva. El presidente fue espiado desde que comenzó su carrera como dirigente sindical y ni aún así el país más poderoso del mundo pudo frenar su llegada a la presidencia 3 veces. Le ganó a la CIA 3 veces. Lula es nuestro Jason Bern. Burne. Burne. ¿Cómo mierda se pronuncia? Igual es un peliculón. El Parlamento israelí votó ayer en contra de la creación de un Estado palestino porque representaría, según ellos, una amenaza existencial. Decidieron que es mucha mejor opción continuar el genocidio de niños. Y de niñas, porque son inclusivos.